Hola amigos de Rancho Grupero, seguimos aquí en el estado de Durango con mis amigos de Promograma Eventos Oye, nos faltaron mandar saludos de una vez, ¿los mandamos? ¿Qué onda? Sí, un saludo para las muchachonas de Durango, en especial para Sarín Martínez, para Jimena Díaz y para Elena Para Elena, bueno, para todas ellas un saludote Oye, vamos a dedicarles una canción, ¿qué te parece? Mira algo de Bonnie y sus desalmados, ¿qué te parece? ¿Cuál canción te gusta de ellos? 3, 2, Aquel Inmenso Amor ¿Cuál canción te gusta de ellos? La de Aquel Inmenso Amor Ah, bueno, vámonos con Aquel Inmenso Amor, desde aquí, desde Durango, con mis amigos de Promograma